En la cinta de terror Hellfest, un asesino enmascarado cobra víctimas en un parque de diversión cuyos visitantes creen que todo es parte del espectáculo. El experto, editor y director Gregory Plotkin deja una buena impresión con Hellfest, Juegos Diabólicos. Demostrando haber asimilado las lecciones de los maestros, Plotkin arma una eficiente máquina de sustos a partir de una idea simple y poco original, pero bien acabada, con un dominio técnico que reemplaza la falta de novedades. El argumento es básicamente una mezcla de Halloween, de John Carpenter, y el carnaval del horror, The Fun House, que Bobby Hooper dirigió en 1981. Así, un asesino enmascarado al estilo de Michael Myers anda suelta en un parque temático dedicado al terror. Como en la mejor o tal vez la peor tradición de los llamados slasher movies, la narración es predecible y repetitiva. Los caracteres principales son apenas esbozados, un puñado de adolescentes estereotipados cuya única función es convertirse en víctimas del maniático. Sin embargo, las actuaciones son superiores al promedio y, sobre todo, hay aciertos notables de fotografía y puesta en escena. De manera sugestiva, se aprovechan las escenografías grotescas de las distintas atracciones, jugando hábilmente con la incertidumbre constante entre lo que es ficticio y lo que es real. Una escena con cierta guillotina de utilería provoca momentos de auténtica angustia. De alguna manera la película debería mantener siempre ese nivel de tensión dramática, pero a lo largo de su metraje, Hellfest se convierte en pura rutina. Eso sí, es una rutina ejecutada con destreza, redondeada por una oportuna partitura musical de Bear McRavy y a su manera entretenida. Calificación 6